Bueno, acá estamos en la Feria de Alimentos Saludables en Colón 59, en ATE, pero organizada por Acmer Paraná. Y bueno, está lleno de feriantes y de público, de gente que ha venido a ver las distintas alternativas. Como una puerta de entrada hacia la alimentación consciente y saludable. Hay producciones artesanales, producciones que no vas a encontrar en un supermercado y que te vas a poder contactar cara a cara con el productor, que te explica cómo lo hizo, con los ingredientes que usó, y ahí uno va descubriendo lo saludable que puede ser y empezar a incorporar otros sabores, otros productos. En el caso, por ejemplo, tenemos varias cosas de panificación, hay gente que trabaja con masa madre, que recién nos explicaban lo que son las levaduras, hay gente que hace jabones, tenemos frutas y verduras sin agrotóxicos de las huertas, de los hogares. Bueno, yo con la feria la verdad es que encontré un espacio, no solamente para poder vender productos sanos, sino para colaborar con la ecología. Taberna de Arte, por ejemplo, es un espacio donde se pueden vender libros y demás, pero busca también este grupo ser un poco ecológico, porque regalamos semillas, semillas de achira, semillas del apacho amarillo, incluso arbolitos. Entonces, yo nunca encontré un lugar como para poder hacer todo esto y este tipo de ferias la verdad que ayuda un montón porque la gente se acerca, podemos ayudar a plantar árboles, colaborar mucho con la naturaleza, que eso es lo más importante, además de una alimentación sana como tienen, por ejemplo, todos los demás stands. Bueno, mirá, nosotros, Verde que te quiero, vendemos cosas certificadas orgánicas, certificadas biodinámicas y agroecológicas, quiere decir que son todos modelos productivos que no usan agroquímicos, son de productores que, en el caso de los agroecológicos que yo conozco, igual los biodinámicos yo he estudiado con ellos, igual los certificados orgánicos son todas empresas a las que yo voy, visito y tomo contacto con ellos. Es lo que yo quiero consumir, consumo y que comparto con mi familia. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad es un alimento que no está, no ha sido tratado con agroquímicos, que por lo general quedan residuos en los alimentos, en el suelo, en el agua, en el aire. Y no solamente para nosotros alimentarnos mejor, sino para cuidar a nuestro ambiente. Y bueno, y la salud de todos los seres de este planeta. Si tendría que recomendar de cara de cada área un producto, ¿cuál sería y por qué? Los míos, los que yo hago, porque en realidad nosotros tenemos una granja, no solamente que acercamos a los productores, a los consumidores, por eso venimos a la feria, sino que elaboramos algunos con cosas que tenemos, recolectamos nosotros en la huerta, y otros con cosas nuestras y cosas de nuestros proveedores. Entonces tenemos varios productos, los cuales están acá en exhibición y son los que yo recomiendo. Bueno, esto tiene un valor nutricional y nos alivia a nosotros, porque por lo general si hacemos arroz no hacemos lenteja y poroto. Y esto es como una mezcla que vos ponés en remojo esta preparación y tenés una comida o para acomodar en un guisito de verduras, o en un guiso de carne, lo que sea, y va todo juntito. Gracias.